¡Uy! ¡Un cetro mágico! A ver, báculo de luz, más 12, más 26. Me gusta este ataque mágico, nos vuelve el maguito que siempre debimos ser, ¿eh? ¡Hola, magos y magas! Espero estén listos para acompañarme en una nueva aventura, porque hoy vamos a estar probando un juego que muchos de ustedes me han estado recomendando, no lo conocía yo, la verdad, este se llama Magic Rampage. Y pues, por lo que tengo entendido, es un platformer de acción, no lo sé, pezuñines. ¡Vamos a probarlo! ¡Somos Lepe Pauri! ¡Let's go! ¡Miren qué bonita! Puedes elegir guarda, puedes elegir druida, mago. ¿Puedes ser mago, pues, pezuñuelo? ¡Miren los ojitos! ¡Qué buena! ¡Color azulito! ¡Cuerpo! ¡Oh, por Dios! ¡Ya, ahí está! ¡Jugar! ¿Puedes personalizar tu personajito? ¡Me gusta, eh! ¡Me gusta! Vamos a ver de qué va esta locura. Estoy intrigado, la verdad. Muchos de ustedes me han estado diciendo, pepauri, juega Magic Rampage, pepauri, ¡pruébalo, pepauri, pepauri! ¡Vamos a probarlo! Pues ustedes que saben que yo siempre ando atento a sus comentarios, a sus sugerencias, ¿ah? Érase una vez... A ver... Érase una vez un poderoso brujo que tomó un castillo. ¡Ulala! Un brujo malévolo, entonces, ¿ah? Se robó un castillo. O ya estaba abandonado. Pensemos que ya estaba abandonado el castillo, Auri, ¿ah? ¿Ese somos nosotros? No, no. Son los soldaditos, ¿no? Parece que no estaba tan abandonado que digamos, ¿eh? Parece que somos unos malvadillos. ¡Oh, por Dios! ¡Ah, no! Es el... Es el boss. ¡Ulala! ¡Qué genial! Me encanta ese monstruo. Mírenlo, es el demon. Miren la manota ahí también. ¿Puedo cliquear? No quiero cliquear porque si cliqueo se va... Se va... Se va a saltear la escena. ¡Miren! Dejó una ropita. ¡Ulala! Ahí estamos nosotros. Infíltrate entre los soldados. Ya, bueno. Y descubre al culpable. Ya, ok. Puedo hacerlo. A ver. Vamos a ver. ¡Ulala! Capítulo 1, nivel 1. Ok, ¿y mi magia? ¿No puedo ir por acá? Ok, y mi... Ah, tengo doble salto. Ok, podemos empujar las rocas. ¡Ulala! Las físicas están medio locas. Es lo que hay. A ver. ¡Oh, por Dios! Los mató a todos. Ese mago oscuro. Dimen, ¿eh? ¡Ulala! Una gemita. Ah, hay tres gemitas por nivel. Salta mientras está en el aire para llegar más alto. Claro que sí. Claro que sí. Ok, interesante el plataformeo, ¿no? La verdad que sí está interesante. ¡Ulala! Un zombie. ¡Qué demonios, amiguita! ¿Qué está pasando? Te ayudo. ¡Bum, bum, bum! Te ayudo. ¡Af! No puedo pegarle a nadie, ¿eh? No sé cómo luchar. Ok. No sé cómo luchar. Amiga, matalos tú porque yo no tengo nada que hacer, amiguita. Los mató a todos. ¿Puedo hablarte? ¡Eh, tú! ¡Soldada! ¿Qué pasa? ¿Qué les ha pasado a los guardias? Amiga, no tengo ni idea. Yo me quería robar este castillo nada más. ¡Vamos! ¡Hay que proteger al rey! Ok, si tú lo dices. ¡Coge este arma! ¡Uy, por fin! ¡Ya! ¡Y lávate la cara, dice! ¡No, pues amiga! ¡Estás horrible! ¡Ey! ¿Qué tienes? Uy, está el último... No lo agarré. El último... La última gemita, ¿eh? Me duele. Ok. Ni modo. Puedes romper caja de madera con tu arma. Ok. Pero ahora podemos regresar por la gemita, ¿no? Por la gemiki. Claro. Pues pezuñuelos. Lanzamos los cuchillitos hechos uno... ¡Ulala! Una mejor armadura. Me la equiparé, supongo. A ver. Ocho de defensa. Túnica de la naturaleza a equipar. A ver. ¡Oh! Y sí se ve. Visualmente. Me encanta, ¿eh? Me encanta que visualmente se vea el cambio. Ese está bueno. Punto a favor para Magic Rampage, ¿eh? Toma. 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 Logro desbloqueado en la cabeza. Uy, estoy sacando logros como loco, ¿eh? Me encantan los logros, pezuñuelos. Mata... Mata zombies. Ok. ¿Pasé? Bueno. Interesante. Zona secretas cero de... Ah, habían dos zonas secretas que... Que no alcancé a descubrir, ¿ah? Muy interesante. Ok. Ulala. Jugar. El mundo 2. Seguiremos la historia, entonces. Está bonito. Me gusta. Me gusta, me gusta. Capítulo 1, nivel 2. Ok. Vamos a ir por atrás, miren. A descubrir más secretos. ¿Será esto una zona secreta o no? Acá hay un primer... Primer... Diamantito. Toma, 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 toma. Igual nuestra arma es una porquería. Pero por algo soy un mago. Quiero mi cetro para atacar con magia, pues, pezuñuelos. Zona secreta descubierta. Ok. Descubrimos una primera zona secreta. Toma, toma. Toma, toma, toma. Toma, uy. Game over. Revivir 100. Reintentar. ¿Perderás los objetos conseguidos en este nivel? No. Entonces, revivir. Revíveme. Ya. Ah, volvemos ahí. Ok. No quiero perder. A pesar de que me ha agarrado muchos objetos, no quiero... No quiero perder, ¿no? Toma, pestoso. A ver, apretamos este botoncito. Entramos por acá. Blim, blum, blum. ¿Cómo abro los tesoros? Hay que ayudar a este campeón, ¿no? Toma, toma. Uy, lo mataron, Dios mío. Bueno, me dejó una mejor espada, al parecer. A ver, me la voy a equipar. Más cuatro. Ya, pues. Daga de hierro. Ah, no. Ya la tenía equipada la otra. Ahora sí. Más siete. Ok. Toma. Tengo como que estamina que se va recargando. ¿Han visto? Se va recargando la estamina. Recién ahí puedo usarla. Cinco. Toma, menos diez. Es mejor apuntar a la cabeza, ¿no? Ya, bueno, gané. ¿Y el tesoro? ¿No lo puedo abrir? Creo que tendría que haber salvado al compita para abrir el tesoro, ¿ah? Me parece que si no lo salvas a los compitas, pues... Pierdes la chance de esos tesorotes, ¿ah? Es duro, pero es lo que es. Zona secreta descubierta. Uh, la la. Me dieron algo, ¿ah? Me dieron algo ahí. ¿Qué es esto? Un palo. Más ocho. Más dieciocho. Báculo de la naturaleza. Oh. Oh, por fin puedo atacar con magia. Ya era hora. Ahora sí soy un mago de verdad. Un mago hecho y derecho. Pesuñuelos. Mueve las cajas para usarlas como plataformas de lo más alto. Boom. Uf, de un solo hit lo mato, ¿ah? De un solo hitazo. Ok. Interesante. Podemos usar las cajas como plataformas. Me agrada. Ok. Vamos corriendo hacia allá. Perfecto. Hup. Eh, droop. Bloom. Otro diamantito. Rompemos acá la pared. Maravilloso. Ok. Ahora soy demasiado poderoso. Con mi ataque mágico los mato de un solo hit a los pobres. Bollitos. Bollitos. Blim. ¿Qué había ahí? No sé qué había. Oh, me dio. Pero no lo creo, hermano. A tu casita no más. Ah, y podemos curarnos apretando abajo, ¿no? Ok. Fin del nivel 1-2. Nos faltaron... Uy, alguien se está riendo. Ahí quiero ver un boss. Me interesa ver un boss, ¿ah? Me interesa bastante. A ver, ¿cuántos niveles serán? Sala de premios. Uh, la, la. ¿Qué es esto? Recompensa por logro en la cabeza. Oh, oh. Oh, 4.000 dólares. ¿En serio? Muchas gracias. Muchas gracias, jueguito. Se aprecia el esfuerzo por darme una alegría, ¿eh? A ver. Nivel 3. Capítulo 3. Let's ago. Vamos a ver con qué nos sorprende ahora el jueguito. Está bastante entretenido, tengo que decirlo, ¿ah? Tengo que decirlo. A ver, me está diciendo que apriete Y. ¿Qué quieres, amiguito? Estas pócimas. Usar, no. Vender. ¿Cómo las uso así fácil? Con abajo, supuestamente. Pero con abajo no me agacho. Bueno, no sé. Ya veremos. Ya veremos. Vamos a descubrir zonas secretas por ahora. No hay nada por aquí. No pasa nada. Seguimos avanzando. Acá hay un tesoro. Busca nuevas armaduras en tu inventario, dice. A ver. Zona secreta descubierta. Busca nuevas armaduras y armas en tu inventario. Ya. Ok. Siempre lo hago. Túnica de fuego. Qué bonito. Mi maguito de fuego. ¡Bum! ¡Uy! Cambié de arma. No, pero prefiero... Prefiero mi báculo mágico. Disculpame. No te deberían cambiar de arma obligatorio, ¿no? Deberían dejarte que tú elijas. Equipar esto me quiero quedar. No me quiero quedar el báculo dimmer, por favor. O sea, no me quiero quedar la... La cosa de carnicero. Zona secreta descubierta. ¡Bum! A ver, ¿qué hay por acá? Un poco de dinerito, ya. Hay más zombies demon. Los aniquilamos. Pobrecitos, ¿ah? No tienen posibilidades contra mi maguito oscuro. Es un... La armadura con elemento de fuego te protege contra... Contra las llamas, dice. Ok. Entiendo. Blim. Ok, acá hay un secretote que podemos conseguir... Si es que traemos la cajita, ¿no? La empujamos para la derecha. La cajuela viene empujada. Acá subimos. Y... Blim. Un diamantiqui. Acá tenemos otra cajuelongus. Ok. Vamos a romper esto. Supongo que la empujaremos por allá. Le cayó en la cabeza. Las físicas están bien locas de este jueguito, ¿ah? Las físicas están bien locardas, hay que decirlo, ¿eh? Otro diamantito. Ok. El segundo diamantuqui. Estoy esperando un boss, ¿ah? Ya me urge... Me urge un boss, pezuñuelos. Me urge un boss. ¿Dónde anda el boss? A ver. Acá podríamos encontrar algo. Hay una pared cerrada. Parece que esto es zona secreta. Acá a la izquierda seguramente hay zona secreta, ¿no? Ajá. Un talismán. Encontré. ¿Qué era eso? Es un arma. Ok. ¿Gané? Ok. Bueno. La risita. Siempre la risita dimen al final de cada nivel, ¿no? Como para avisarnos que los... ¡Ulala! Miren ese enano. Han destruido la mitad de mi tienda, dice. Comprar. Los precios han subido. Llave de hierro. Se puede usar para abrir los cofres normales. Oh. Me la llevo. Hoja de acero. Algo mágico. A ver, hermano. Túnica de clérigo. Oh. Armadura de ranger. Oigan, qué genial. Túnica de monje. Discípulo de Ifrit. 117.000. Qué abusivo. Martillo de guerra. Báculo de onyx. Ulala. Y esto... Báculo de godars. Qué hermoso. Túnica de druida. Me la compraré. No me alcanza para nada. Solo para la armadura de ranger. Ya, bueno. La túnica de clérigo. Comprar. Ya. Chao, amigo. Qué genial, ¿eh? Qué genial que te puedas equipar con las cositas. A ver, vamos al siguiente nivel. En todo caso, a ver qué onda, ¿no? Nivel 4. Uy, cambió un poco el fondo. Al menos ahí está la amiguita. ¡Hola otra vez! Soldado. Hola, amiguita. Me sorprende que sigas vivo. ¿Por qué, amiguita? El brujo se dirige a la sala del rey, dice. Ya, un rato. Estoy robándome todo acá. Debemos alcanzarlo. Yo te apoyo, amiga. Yo te apoyo. Yo te apoyo. Yo te apoyo. Vamos a alcanzarlo al rey. Vamos a alcanzarlo al reycito. Ok. Es mi aliada ahora, ¿no? ¡Toma! Creo que igual mi báculo es más poderoso, ¿no? ¡Bum! Ok. Hay un montón de estos... De estos zombie demons por todos lados, ¿ah? Este suceso debe estar relacionado con el portal ese... ...en el que trabajaba el rey, dice. No sé de qué hablas, amiga. Pero bueno. Aprecio que me des un poco de historia. Un poco de lore. Lo aprecio, amiguita sin nombre. Lo aprecio, compañera, ¿eh? ¡Bum! 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 Listo. A tu casa. Tenemos otra pócima más. Zona secreta descubierta. ¡Blim! Tenemos una armadura por ahí. No sé si sea mejor que la que tengo ahora. Me costó bastante esta armadura que tengo ahora. Así que yo... ¡Ay! La van a matar a mi amiga, ¿ah? Ya la mataron a mi amiga. ¿Por qué no nos hemos convertido en esas cosas aún? Ah, en los zombies, dices, ¿no? No lo sé, amiguita. ¿Qué te puedo decir? No tengo ni idea, hermana. Yo solo estoy jugando. Me voy a curar. Ah, sí. Con abajo me curo, ¿ah? Con abajo me curo. Estaba a punto de morir. No me di cuenta. Ok, amiga. Corre. Ahí ese piso se puede romper. Míralo. ¿Por qué nos atacan los soldados? No sé, amiga. ¿Por qué tantas preguntas? Solo juega. ¿Tenemos qué? Te vas a caer. Te vas a caer. ¿Qué es ese sonido? No. Oh, por Dios. Se cayó ella, pero yo no. Había un piso. No sé cómo... Estoy bien, dice. Ya. Sigue sin mí. ¿Pero no quieres que te ayude? Aquí abajo hay como un nido de arañas. Ok. Bueno. Si tú lo dices, amiguita, ¿qué puedo? ¿Quién soy yo? Para refutarte. ¿Quién soy yo? Voy a decir... Tú eres la que conoce lo que demonios está ocurriendo en este jueguito. Ok. Nivel 5. Capítulo 1, nivel 5. Estamos cada vez más cerca. Estamos en... Miren, el nido de arañas, ¿eh? Ojito con eso. Lo que decía la amiguita, ¿ah? ¿Saben qué? Me voy a equipar mi... Mi báculo mágico mejor. Está buena esta arma, pero está mejor, creo, el báculo mágico, ¿ah? Equipar. Más 8, más 13. Me encanta la... Soy un mago. Tengo que usar magia, pues, pezuñines. No puedo usar otra cosa que no sea magia. ¡Bum! ¡Miren las calaveras! ¡Uy! Me están haciendo... Me están haciendo sufrir, ¿ah? Me están haciendo sufrir acá. Lo único malo del báculo es que se gasta bastante la estamina. Pero... Fuera de eso, todo bien, ¿ah? ¡Ulala! Un... Un diamantito ahí. Venga para acá, diamantuki. Venga para acá, diamantuki. Blim, blom. Listo. Bajamos por aquí. Off. Me dieron. Golpecito acá. Off. Me dieron otra vez. Hup, droop. Seguimos escalando. Estoy a punto de morir. Vamos a curarnos. Solo te rellena un hit. ¡Ah! Estoy que caigo en todas las trapas como todo un apestoso. ¡Miren ese zombie! Creo que me acaban de dar la misma túnica que compré. ¡Ah! Dios. Game over. Revivir 600. Ya. Lo pago, hermano. Lo pago. Este está bravo, ¿ah? Este está bravo. Oigan, creo que al final mejor es la otra arma, ¿no? Mejor es esta, creo, ¿ah? Equipar. Sí, mejor. Está mejor. A ver ahora. ¡Bum! Así está mucho mejor esta arma. Ese es el arma. El arma ganadora. Acá por la izquierda tenemos alguito. A ver. Ajá. Otro diamantuki. Podemos escalar por acá. Zona secreta. No sé qué encontré. Pero algo bueno encontré. Eso sí les voy a decir, ¿ah? ¿Gané? Ok. Interesante. Los niveles son cortitos. Eso los hace, ¿no? Dinámicos. Rapidito. Según tengo entendido, este juego se puede jugar en celulares también. Corríjanme si me equivoco, ¿ah? Nivel extra. Ok. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a recolectar cositas acá, ¿ah? En el nivel extra. Ok. Vamos a recolectar los diamantitos, ¿no? Ulala. Un montón de dinero. Miren. Cinco mil de dinero. ¡Wow! Eso sí está bueno, ¿eh? ¿Y ahora qué? Me voy por acá. ¡Oh! Interesante. Un nivel extra. Nos dio bastantes cositas, ¿no? ¿Cómo se desbloquean los niveles extra? Vaya usted a saber, pezuñines. Vaya usted a saber, ¿ah? Ok. Sala de premios. Dame mi premio, amiguito. Dame mi premio. Vamos. ¿Qué me vas a entregar? ¿Qué me vas a regalar? Recompensa por logros. Coleccionista de huesos. Uy. Cuatro mil dolaracos. Ya me va a alcanzar para comprar buenas cosas en la tienda del enano, creo, ¿ah? Con dieciséis mil podríamos comprar. ¿Cómo voy a la tienda del enano? ¿Qué está pasando? Nivel seis. Parece que se viene el boss, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Sí! El boss demon. ¡Uh! Entró, entró, entró una, una puertita. ¡Oh! Ok. Lo estás haciendo bien. Deja que te enseñe la habilidad especial de tu clase. Ya, por favor. Sí. Te lo agradeceré. Resulta peligroso ir solo. Toma esto, vas a decir, como Zelda. Mejor toma esto. Dilo. Vamos, ¿qué es esto? Electricidad. Es un ataque eléctrico. Devastación Ignea. Lanza poderosas bolas de fuego cuyo daño aumenta con sus equipos de fuego, dice. Ya, pero ¿cómo lo uso? ¿Cómo uso la devastación Ignea? Obviamente me voy a poner eso para tener equipo de fuego. Ah, acá está, miren. Devastación Ignea. Mantener casco. Ok, supongo que es adelante, adelante y golpe, golpe, golpe. ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo lo uso? No tengo ni idea, pesuñines. Hay unas arañas por aquí. Si alguien sabe cómo demonios usar la devastación Ignea me avisan, pesuñuelos. Porque yo, personalmente yo, no tengo ni idea. Arf, qué difícil golpear esas arañitas, oigan. Toma. ¿Cómo lo uso? Ah, ok. Es tres veces adelante, está bueno. Apretas tres veces adelante y luego usas el ataque y sale el poder. Ya. Ah, interesante. Interesante que tenga sus combitos, ¿no? A ver. Estoy a punto de morir. Vamos a curarnos un poquito. Vamos a matar a la calavera. A su casita no más. Para el boss, supongo que servirá, ¿no? La descarga Ignea, ya me moría. Está difícil, ¿ah? Fácil no está. Toma, 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 toma. Acabo un poco de intercambio de daño para salir campeones, ¿ah? Debería haber forma de mejorar el stamina, ¿no? Que muy rápido se me gaste el stamina, oigan. Y creo que ya me gasté todas mis pociones también. Estamos complicados, ¿ah? Estamos complicados. Ok, con L1 tengo una cosita ahí para activar, ¿han visto? Como una runa, ¿no? A ver. ¡Bum! ¡Bum, bum! Ah, usas el poder, así. Ya me la gasté. Me gasté la runa, no debí, pero bueno, recuperé otra runita, ¿no? Ok, hay un thwomp con cara ahí. Interesante el jueguito, ¿ah? Hay que acostumbrarse un poco a las mecánicas. ¿Qué pasó? No, me reventé contra el techo. Menos mal que tengo mucho dinero, ¿ah? Importante para revivir el dinero. Importante para revivir, ¿ah? O que gastas un montón de dinero en revivir, ¿no? Hay que usarlo con sabiduría, ¿ah? A ver. Demora en recargar la pezuñadita, ¿no? A ver, vamos a esperar a que cargue nuestro... Nuestro stamina. Y son cinco barritas de stamina que tenemos, ¿ah? ¡Blim, blum, blum! Ok. Me fui al demon. Es más, debería de mover la cámara. Perdón que recién lo haga, pezuñines, pero... Creo que es lo correcto para que ustedes puedan ver mi vida y la stamina y todo eso, ¿no? Más pezuñín soy. Soy un verdadero pezuñuelo, ¿ah? ¡Sala de premios! ¿Con qué me vas a premiar, hermano? Vamos. Y supongo que la... Ajá. Aracnicida. Ya. Cuatro mil dolaracos más. Supongo que la tienda viene random, ¿no? En momentos random. Cuando menos te la esperas aparece la tienda, ¿ah? A ver. Zona siete. Ya toca un boss, ¿no? Digo nomás. Ya tocaría un bocesino, ¿ah? Capítulo uno, nivel siete. A ver. Vamos a romper todo acá. Seguimos en la zona de las arañitas. ¿No? Vamos a liberar un zombie. Cuidadito con ese zombie diábolo, ¿ah? Se las trae, ¿ah? Hay que matar a la arañita primero. ¡Ah, por Dios! No puedo usar mi magia tampoco, ¿no? Creo que necesito... ¡Oh, por Dios! Me encerré con el demon. Qué pesado este bicho, ¿ah? Qué pesado este bicho, ¿eh? Toma. ¿No le di? Toma, toma, toma. Toma, muérete. Por Dios. Tengo que spamearlo nomás. Para que se vaya el demon. Ok. A ver. Uno de los diamantes. Wow. Eso estuvo feo, ¿ah? Me estoy gastando todas mis pósimas, oigan. Todititas mis pósimukis, ¿ah? Ulala. Ese amiguito. Una nueva arma, aunque creo que la que tengo es la mejor de todas, ¿no? Ropita del clérigo. Déjenme ver si tengo algo mejor que equipar. Ocho de defensa, seis de defensa. Estas cosas debería venderlas, ¿no? Ocho. Todo es ocho. Más dieciséis. Equipar. Solo dieciséis. No. Una pezuñada. Mucho mejor es esto, pues. Porque me da más ataque porque soy mago. Claro, pues, pezuñines. Hay que pensar en todo, pezuñuelos. Tengo defensa de fuego. Así que normal puedo cruzar por acá. Vamos a curarnos un poquito. Segundo diamantuki. Otro zombie demon. No sé si valga la pena matar a los monstruos, en verdad. No es que te dejen muchas cosas, ¿no? A ver, defensa ahí. Para usar la magia sin tener que hacer el comando. Ok. A tu casa. Ok, gané. Bueno. Cortito el nivel. Bien cortito, ¿eh? Fin del nivel uno siete. ¿Cuántos niveles serán? Me pregunto yo. Es lo que yo me pregunto. A sala de premios. ¿Con qué me vas a premiar, hermanito? A ver. Suelta algo. Conciencia de clase. No sé qué. Ocho mil. Quiero ir a la tienda, pues. Para poder usar este dinero. Si no me dejas ir a la tienda cuando yo quiera, ¿cómo haríamos? Ahí está, la tienda. A ver, el duende. Miren. Túnica de discípulo de Ifrit. Me la llevo. Me la llevo. Ya, vender. Hay que vender cosas. 22 de defensa. Buenísimo. No, que equipar, Pesuñim. Equipar esto. Vende todo lo demás. Esa túnica está buenota. Vender. Wow. No puedo vender todo de golpe. Va a demorar la venta. Ya, ahí nomás. Ahí seguimos vendiendo. Por ahora vamos a continuar con esta túnica de Ifrit. Yo creo que estamos preparados. Pa, 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 pa. A ver el menú. Modo competitivo. Árbol de habilidades. A ver, ¿qué es eso? ¿Puedo ponerme más habilidades que no tengo? Árbol de habilidades. Despierta. A ver. Quedan seis puntos por distribuir. Oh. Salto intrépido. Fuerza imparable. ¿Qué es esto? Más defensa, supongo. Fuerza aplastante. Aumente la armadura. Aumente el poder de ataque con martillo. Dice mago. Mago virtuoso. Debí ponerme sabiduría. Oigan. Metí la pata. No puedo regresar a estos puntos. Bueno, ni modo. Ya. Está interesante esto, ¿ah? Está interesante. Te doy la bienvenida al árbol de habilidades, dice. Gracias. Gracias, hermanito. Por acá salgo. Ok. Hay varias cositas que hay que chequear en ese, ¿no? En ese menú demon. A ver. Vamos acá. Cuarto o nivel número ocho. Let's go. Capítulo uno, nivel ocho. Vamos a ver. Plim, plom, plom. Ahora con mi armadura de Ifrit no me para nadie, pues, pezuñuelos. Quiero algo que me dé más stamina, oigan. Me desespera que se gaste tan rápido. Miren, un fantasma. Eh, tío. Al que mataron, ¿no? Qué mal que no me salvaras. Hace un par de niveles. Hace más de un par de niveles, hermano. Ahora que ya es tarde, dice. Oh, no. Soy un fantasma. No puedo abrirte el cofre. Oh, no. Se siente. Se siente triste el fantasma. Ok, pero... O sea, si regreso al nivel, ¿te puedo salvar, fantasma? De repente y sí, ¿no? De repente y sí, ¿ah? De repente así funciona esto. Se fue el fantasma. Yo estoy rasheando, ¿ah? He hecho un loco. Zona secreta, claro que sí. ¿Ok? Ni siquiera era zona secreta. Boom, boom. Demasiados zombies acá, ¿ah? El ataque mágico. Uh, L1, L1. No, no funciona. Vamos. Hay que usar el stamina en el momento preciso. Estos zombies son muy bravos, oigan. No puede abrirme el cofre. Pero yo sí puedo abrírmelo a mí mismo. Uh, la la una chón de fuego. A ver. Diecisiete de ataque. No me sirve tampoco. Tal vez debía elegir otra clase, ¿no? Aunque el mago está bonito, está bonito. Pero cuando encontremos una verdadera arma poderosa para el maguito, ahí seré feliz, ¿ah? Zona nueve. Supongo que la zona diez es el boss. Vamos a llegar hasta la zona diez a ver qué onda. Supongo que ahí encontraremos al jefe suelo, ¿no? Uh, la la. Muchas calaveras por aquí. Muchas calaveras, dimen. Vamos a saltear. Miren, tienen armadura ahora las calaveras. Los bichos están recontrapoderosos ahora. Dios mío. Miren el maguito. Mira, ¿quién está aquí? Es el enano que vende cosas. Acabo de adquirir productos nuevos, dice. Ya, se robó todo. De alta calidad. Sí, ¿no? Se los agarraste. Parece que los guardias ya no los necesitan, dice. Es un ladrón. Bueno, es que los guardias son zombies ahora. Te entiendo, hermano. Si yo los hubiese encontrado primero, me los llevaba también, ¿ah? Ok. Miren, este bloque tiene otro color. ¿Será que lo puedo romper de repente? A ver. Ajá. Zona secreta descubierta. Ok. A ver. Tengo un montón de esos diamantitos, ¿no? Los guardaré para el boss, supongo. Ok, gané. A ver, vamos a ver. Yo creo que el nivel 10 es donde si hay bosses, debería de aparecer en el nivel 1-10. Me parece a mí. Ya no creo que se extienda más, ¿no? Parece que se extiende más, pezuñuelos. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay unos ojitos demon ahí. Así que probablemente sea algo distinto esto. A ver. Ulala, no hay música. No sé si eso es normal o qué demonios, pero no hay música en este nivelito, ¿ah? Arf, me hicieron basura, pezuñines. Me hicieron basura por el stamina. Tengo que encontrar algo que me dé más stamina urgentemente, ¿ah? El stamina es demasiado importante. De repente en el árbol de habilidades lo puedo mejorar, ¿no? Ulala, un martillote. Uy, un cetro mágico. A ver. Báculo de luz. Más 12, más 26. Ulala, ese está bueno, ¿ah? Este está buenardo, ¿ah? A ver. Me gusta. Me gusta este ataque mágico. Nos vuelve el maguito que siempre debimos ser, ¿eh? Pero el brujo no sabía que el rey estaba preparado. Ok. Cuidado con los thwomps. Ok, game over, revivir. De una. Vamos a hacer caer al thwomp. Ulala, te lentea. Y aún así con lenteada y todo, caí en la trampa, ¿ah? Porque soy un tremendo apestoso. Oh, qué hermoso. Miren eso. ¿Será el boss? Yo creo que es el boss, pezuñines. O lo mataron, simplemente. Ulala. El rey. ¡Eh! ¡Tú! ¡Soldado! ¿Qué pasa, amiga? ¡Odio esas arañas! Me han retrasado. ¿Y el rey dónde está, amiga? El brujo me ha encerrado. Ya lo creo, amiguita. Pero no he visto al rey. Ni su cuerpo. ¿Y eso qué significa? Aquí pasa algo raro. Ya lo creo. Todos son zombies, amiga. Hay muchas cosas raras. ¡Rápido! Tienes que sacarme de aquí. Ok, si tú lo dices. ¿Cómo? Uy, ¿desapareció el bicho? Va a despertar, ¿no? ¡Va a despertar! Hermoso. Ok, es un calaverón. Es un calaverón demon. Pero no le estoy haciendo daño, ¿o sí? ¡Tuma! Ah, sí, ahora sí. Es el boss. Es el boss, pezuñines. Vamos a usar el ataque mágico demon, ¿ya? ¡Bum! ¡Qué pésimo ataque! Todo lo lanza a los costados. Ya, ok. Hay que recargar el stamina, nomás. No está tan difícil, me parece. Hay que ir debilitándolo de a poquitos nomás, ¿no? Le estoy haciendo daño si 35 le hago. No es tanto, pero es trabajo honesto, pezuñuelos. Ahí vamos. Otro golpecito. Recargamos un poco. ¡Bum! Golpecito ahí. Golpecito acá. Golpecito acá. Ya se muere, ¿ah? Ya se muere el demon. ¡Bum! 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 ¡Qué fácil! ¡Muy fácil! ¡Más reto! ¡Bum! ¡Bum! ¿Y a qué hora te mueres, hermano? Ya no le queda mucha vida. Creo que el verdadero daño se lo hago lanzándole en la cabeza, ¿no? Ya está, explotó. Matademonios. Me dieron otro logro, ¿ah? A tu casa, pesoso. Ah, le sigo pegando. Ok. ¿Me harán un nuevo poder o algo así? Está un poquito de dinero. 93 nomás. Más un punto del árbol de habilidades me dieron. Ok. La liberamos a la amiguita, ¿eh? ¿Dónde aprendiste a luchar así? No sé, amiguita. Vamos. Fin del nivel 1-10. Ok. Hemos completado el primer mundo, por así decirlo, ¿no? Lo vamos a dejar por aquí, peso. Pero si ustedes quieren que esto se vuelva serio y de repente si quieren que sigamos probándolo, pues ya saben qué hacer. Apoyen. Apoyen con sus pulgarcitos arriba, con sus comentarios y si veo interés, créanme que continuaremos. Por ahora, nos despedimos. Se les quiere mucho, mis maguitos y maguitas. Cuídense, nos vemos un prontito. Chausita.